Número 5, ahora sí arrancan las competidoras de la segunda competencia. La partida es perfecta. Saltar rápidamente por la parte interna, American Of Course, por el centro Battle Cry, más afuera Simplify, y entre ellas She's All Woman, las cuatro a pelear en el primer lugar. En el quinto se viene acomodando la número 6, She's a Happy Girl, mientras que Rose y Holiday se han quedado en la última colocación. American Of Course está adelante, Simplify en el segundo. En el tercero se queda Battle Cry, en el cuarto She's All Woman, en el quinto She's a Happy Girl pegadita a la baranda, mientras que Rose y Holiday se ha quedado algo lejos en la última colocación. 22-2 el primer cuarto de milla, American Of Course está en punta, Simplify en el segundo, She's All Woman se lanza desde el tercer lugar. La favorita Battle Cry está en el cuarto, en el quinto She's a Happy Girl, y continúa el dos, Rose y Holiday en el último puesto. Van al giro de la última curva, American Of Course con Edgar Pérez, se mantiene en punta, Simplify exigida. Allá viene She's All Woman a tratar de comprometer a las punteras, en el cuarto She's a Happy Girl, en el quinto muy exigida, aparece la favorita Battle Cry, y desde el fondo empieza a acercarse Rose y Holiday por la parte interna, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffin Park. She's a Happy Girl, por fuera está desplazando, se resiste American Of Course y viene volando por la baranda, Rose y Holiday desde el tercer lugar a She's All Woman, por fuera American Of Course y se sigue acercando el dos por dentro. Rose y Holiday está en cuerpo, Rose y Holiday corre mucho por la baranda, inmensa con mirada, los cazó toda la carrera, ganó Rose y Holiday. Segundo American Of Course, tercero She's All Woman, qué gran victoria de Irán Ortiz, mis amigos.